Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy aquí de nuevo, os traigo un nuevo vídeo así cortito porque, bueno, la verdad es que llevo unos días un poco cansada, mucho trabajo y no tengo mucho tiempo para grabar y bueno, pues aprovecho y hago un par de vídeos cortitos de cositas nuevas y distintas y bueno, por eso estoy aquí de nuevo con la misma ropa y con todo igual y bueno, como habréis visto en el título, como últimamente siempre digo hoy os traigo un vídeo sobre mis labiales de NYX la verdad es que yo creo que ya he dicho en alguna ocasión que no soy muy fan de los labiales de NYX sobre todo al principio de empezar a ver yo vídeos en Youtube había un boom brutal por los labiales de NYX yo me compré unos cuantos, de los cuales acabé vendiendo unos cuantos porque no me gustaban para mí o en persona lo típico, que pides un poco a lo loco y luego llegan los colores y con NYX siempre algunas veces hay sorpresa de que algún color no es lo que ves en ninguna de las fotos y bueno, pues eso, había un boom muy grande y yo me compré unos cuantos y ya ha pasado un montón de tiempo en el que apenas he comprado ninguno más bien uno por ahí en medio y ninguno más y bueno, el otro día en Maquillalia llegaron los nuevos colores, estos que ahora han salido un montón más y bueno, pues si es verdad que me puse a ver tonos en ciertas fotitos por Google y demás y me gustaron bastantes, de hecho escogí cinco por lo que no era plan de comprarme más y bueno, pues os voy a enseñar si os apetece y os queréis quedar os voy a enseñar mis esmaltes de NYX, los viejitos y hasta llegando a los últimos que me compré pues comienzo enseñándoos los primeros tres que me compré que me los compré a Cherry Culture, ya ni me acuerdo cuándo cuando no había aduanas ni cosas de esas y bueno, al cambio yo que se me saldrían a un euro y poco no lo recuerdo bien pero eran hiper baratos fue cuando compré un montón que ya os digo que algunos los vendí y bueno, estos son los tres que me quedé y bueno, porque me gustan algunos más y otros menos pero bueno, me gustan el primero es el famosísimo Thalía este fue, pues, este el Circe, los típicos que compras a lo loco pues bueno, este es el Thalías, este tono entre rosa y marrón el color es precioso, es precioso la verdad es que sí, muy favorecedor yo creo que es un color que queda bien a todo el mundo y que puede quedar bien en casi cualquier look porque en un ahumado queda estupendo en unos neutrales queda estupendo no sé, es un tono muy 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 ponible y bueno, me gusta bastante el siguiente es el Summer Love ups, ahí está es un tono nude rosita es muy mono, yo tengo que decir que cuando me llegó me pareció el más bonito de todos es este y ahora quizá para mi gusto se me ha quedado un poco demasiado claro sigue pareciéndome precioso pero lo que os digo, me parece un poco demasiado claro aún así, pues, el color es muy muy bonito y el último de los de la tanda de Cherry Culture es el Power que es un tono también así nude entre rosa y morado recuerdo que cuando me llegó me gustaba también mucho más que ahora porque ahora a mí el punto este morado no me termina de gustar mucho más bien nada así que creo que lo he usado dos veces contaditas con los dedos luego, como os digo pues pasó bastante tiempo hasta que me compré el siguiente que el siguiente me lo compré en Rada Beauty que creo que me costó 3 euros y algo una cosa así la diferencia es notable pero bueno, fue porque en un vídeo no recuerdo ni de quién ni cómo ni nada lo sacaron y me pareció muy muy bonito y efectivamente lo es creo que es uno de mis labiales de NYX favorito y es el tono Paris o Paris es un rosa intermedio precioso precioso me parece muy muy bonito mirad también al igual que decía del Thalía me parece bastante favorecedor muy ponible muy 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 ponible para cualquier look y a continuación paso a enseñaros los últimos que me he cogido en Maquillalia como os comentaba antes y bueno, antes también os decía que no soy muy fan de los labiales de NYX la verdad es que en cuanto a color y precio me parece que están genial pero algunos sobre todo me parecen excesivamente cremosos llegando a pastosos y creo que si no los aplicas con cuidado o es un color muy natural o tal puede quedar muy cargado muy cargado de cantidad me refiero en cuanto a que se te va a salir por las comisuras a que no te va a quedar un labio perfecto también decir que no son casi nada duraderos en una persona como yo que además los labiales hasta los buenos y carísimos me duran poco pues estos me duran un soplido pero bueno pues por el precio que tienen pues te lo pones 80 veces diarreando y bueno en Maquillalia ahora mismo están a 2,70 euros me parece que es un precio aceptable y bueno os empiezo a enseñar los que me cogí os voy a enseñar el primero el más nude y el que menos me gusta que es el tono Gala estuve viendo varios rositas de los nuevos y elegí este y no he aceptado es un poco de muertecilia es muy muy blanquecino muy muy blanquecino mirad apenas me parece muy blanquecino no no me gusta mucho no sé en el labio ni fun y fa pero demasiado blanquecino para mi gusto el siguiente el siguiente que os enseño es este que se llama Peach Bellini que tengo que deciros que cuando me llegó y lo vi dije madre mía pero puestos en el labio me gusta mucho es un tono coral con un poco como de shimmer ahí veis de purpurinilla que eso fue lo que me echó un poco para atrás cuando me llegó y bueno pero queda muy muy bonito el color muy muy bonito mirad es muy mono el color y pues esto ya os digo que queda más mono de lo que aparenta por lo menos en mi comentaros en el otro vídeo que hice de labiales del blues una chica me comentó que porque no hacía los vídeos poniéndomelo sobre los labios yo personalmente no me gusta eso porque si es cierto que en la mano a lo mejor no se aprecia como te va a quedar el color pero es que el color no me va a quedar a mi tampoco como a vosotras porque eso va en función del labio lo rojizo que lo tengas o oscurito o clarito de si te pones un poquito de base antes como hago yo normalmente de muchas cosas entonces no quiero probarme en los labios que parezca una cosa y luego que alguien se confíe en comprarlo y luego no le queda igual no sé es mi manera de verlo vale yo os lo enseño en la mano que a lo mejor tampoco es el mejor sitio pero creo que es el color más fiel al de la barra vale al color neutro digamos bueno y sigo sigo con el estela que tampoco me ha gustado mucho es lo que pasa que es lo que os decía antes que siempre con nix tienes premio de que alguno no te gusta el tono se llama estela ups que me arrimo demasiado estela y es un rosa bastante neoncillo o sea neoncillo de ahí creo que lo veis bien de no sé de no sé de que no me termina de gustar veis ahí está además que me da que veis como que no pigmenta bien como que se queda zonas con más o menos productos por eso os decía que los labios de mis no me terminan de de gustar mucho veis por ejemplo el peach bellini ha quedado fenomenal pero este es como le falta un trozo ahí es que no no me convence eso nada de que pases la barra un par de veces y se borre no sé no sé cómo decirlo pero no no me gusta eso de algunos de algunos de nix y bueno os enseño un color que me parece precioso este sí que sí que vi un par de swatches y tal antes de elegir y me encantó y no me ha defraudado me refiero es el chic red y es un tono rojo precioso precioso estoy yo por los rojos y eso que luego no me los pongo mucho pero estoy yo por los rojos últimamente queda tal que así de cosa bonita o sea de cosa bonita es precioso cubre súper bien como podéis ver este es fantástico en cuanto ahí ahí lo veis bien y está estupendo este sí me encanta lo recomiendo a quienes les guste este tipo de tonos y el último que he comprado creo que voy a dar una alegría a alguna gente se llama Jaute Melon o Jaute Melon o Melon Jaute o Jaute Melon y es este color coral que sin duda creo que es el color más parecido que he visto nunca al Vegas Gold de MAC os los enseño juntos este es el de NYX y este el de MAC como podréis ver pues quizás el de NYX sea un poco más naranja pero si veis los swatches sigue este es el el de MAC perdón y este es el de NYX en cuanto a lo que más veo diferencias en cuanto a la textura porque eso hace que el de MAC se vea mucho más intenso pero el color a ver el color veis incluso así en la mano el de NYX parece más rosado cuando es más naranja en la barra ¿me entendéis? son muy muy parecidos de verdad que sí no sé si se va a poder apreciar todo a su parecido pero es la textura lo que hace que sean diferentes porque el de MAC cubre muchísimo mejor como veis el de NYX es un poco traslúcido bueno la textura de MAC es que no tiene nada que ver con la de NYX es que la de NYX es una patata al lado pero bueno creo que el color quien busca un clon muy muy económico del Vegas Gold de MAC creo que el Haute Melon este le puede servir de verdad que sí no es que sea una caza clones pero yo los estoy viendo ahora mismo aquí en la mano y sí me parece mucho más bonito el Vegas Gold de MAC pero este en cuanto a color oye que me parece que está muy acertadito y bueno pues eso es todo estos son mis nueve labiales de NYX no tengo millones sé que hay gente que tiene chopocientos porque hay chopocientos colores pero la verdad es que hay colores que me gustan mucho otros que no me gustan más bien poco o nada algunos que sé que usaré otros que no uso nunca y bueno eso es lo que pasa con NYX por lo menos a mí no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que os ha salido sorpresa como digo yo de que pedís pedido a NYX a NYX bueno a páginas que venden NYX y os sale alguna rana o solo soy yo y mira que yo miro swatches y cosas así pero lo que os digo es que cada uno hacemos unos swatches en la piel o en los labios y luego no es tan real hasta que lo ves en la mano hasta que lo tienes tú y lo ves y puedes ver realmente si te queda bien si te gusta ya sabéis son las pequeñas cosas que tiene esto para muchas cosas ayudan muchísimo pero bueno para otras pues alguna vez pues metemos la patilla tampoco pasa nada todo sea dos labiales de NYX vaya en la vida verdad pues bueno que no me enrollo más que me enrollo un montón que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si estáis dudosos de compraros algún color la gente que busca un clon del Vegas Ball pues si le sirve este yo contentísima y nada que no me enrollo lo dicho que nos vemos en un próximo vídeo mua 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 chao